¿Pero qué dice usted? ¡Cuidado! ¿Estáis loco o qué? ¿Estáis loco? ¿Fumáis o qué coño? ¡Que no, que no! ¡Que se la quiere! ¡Se la quiero! ¡Nooo! ¡Se la quería robar! ¡Hijo de puta! Incluso es más peligroso que Frank Te obligan a hacer las dos sesiones que no quieren ¡Me cago en el control de mierda! ¡Hijo de puta! ¿Qué es mi coche me estás grabando? Pero ella no lo ha grabado, ¿no? ¡Pero ella lo graba todo! Atún, atún, guacha con atún Guacha con atún, guacha con atún Guacha con atún, guanatún skill you